Música Yo quiero darle el agradecimiento por permitirme llegar hasta usted con este programa Hacia lo Mejor. Yo estoy seguro de que va a ser un programa que nos va a bendecir. Y digo que nos va a bendecir porque Dios ha puesto en mi corazón que hable de un tema que estoy seguro que nos puede ayudar a usted y a mí. Y quiero basarme para desarrollar este tema desde ahora en preguntas que a mí la gente me ha hecho con respecto a, o más bien en un momento de consejería. Pastor, ¿por qué será que mi esposo cambió? Pastor, ¿por qué será que mi hijo ya no es aquel muchacho amable, tierno, sino ahora es un muchacho completamente diferente? Pastor, ¿por qué será que mi esposa desde que se graduó comenzó a cambiar? Pastor, ¿por qué será que mi esposa desde que se graduó? Así habla la Biblia. Y él se llamaba Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Llegó con ese nombre, Daniel. Dios es mi juez. Pero desde que llega a ese imperio, yo digo que el mismo diablo, porque ¿quién va a ser? Comienzan a tratar de cambiar a Daniel con respecto a su relación con Dios. Oiga bien, porque Daniel era un muchachito que temía a Dios, al Dios de los hebreos. Cuando Daniel llega a ese imperio, que era dirigido por Nabucodonosor, inmediatamente comienzan a tratar de cambiar a Daniel. Y lo primero que cambian en Daniel es su nombre. Ya no le aman Daniel, sino le aman Belsasar. Y Belsasar significa justamente, Baal guarda mi vida. Y Baal era el dios pagano. Era el dios de los babilónicos. Entonces, ¿quién puede tratar de cambiar a Daniel aún con algo que alguien dirá tan insignificante como es el nombre con respecto a su dios, sino el mismo diablo? Le cambian el nombre de Daniel y le ponen Belsasar. Más sin embargo, este cambio no hace que Daniel pierda su relación con su dios. De pronto, lo llevan a la cárcel y el rey dice, quiero que los muchachos hebreos inteligentes sean bien cuidados. Entonces, comienzan ya a ofrecerle la comida del rey a Daniel. Oiga, ¿cómo va la situación? Y entonces Daniel se para firme y dice, no, yo no quiero la comida del rey. Y alguien dirá, por favor, ¿cómo no va a querer la comida del rey, el vinito, las carnitas y todo del rey? Pero Daniel sabe que esas comidas que el rey ingería, comía, valga la redundancia, eran comidas dedicadas a sus dioses paganos. Y por eso Daniel dice, no, no, a mí deme legumbres. Y le dice, no, 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 porque si usted come legumbres se va a enflaquecer. Voy a parafrasear la Biblia, comer legumbres se va a enflaquecer y cuando el rey te llame, entonces nosotros vamos a hacer lo del problema, que por qué no te cuidamos y no te alimentamos bien. Entonces Daniel dice, no, 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 deme, deme comida. Que si al término de tal día ustedes me ven así, pues las cosas van a cambiar. Y no permitió que cambiaran su comida, la relación que él tenía con su Dios. Entonces ya tratan de cambiar a Daniel, oiga, cambiándoles el nombre. Y tratan también de comenzar a desviarlo y meterlo justamente en las comidas dirigidas o consagradas a los dioses paganos. Y Daniel se mantiene firme. Más adelante, construyen una imagen grandísima dedicada al rey. Y firman un edicto de que toda persona tiene que postrarse ante la imagen. Y entonces Daniel dice, no, y la ley decía que nadie podía, la ley que manda el rey decía, el edicto, nadie puede adorar otro Dios que no sea la imagen. Perdón. Y Daniel pudo haberlo hecho escondidas. Más sin embargo, dice que abrió la ventana de su habitación y mirando hacia Jerusalén, él adoraba al Señor. Tampoco por ahí pudieron cambiarlo. Eso a mí me dice, el cuidado que nosotros debemos de tener con respecto a nuestra relación con Dios y las artimañas que el diablo tiene. Qué lástima. Porque yo conozco a mucha gente que fueron predicadores. Que sirvieron al Señor de una manera tan, tan linda. Más sin embargo, ellos comenzaron también a permitir que el enemigo, por medio de religiones, por medio de filosofías, por medio de un montón de cosas, ellos comenzaron a cambiar hasta que llegó el momento que se desviaron de Dios. Se volvieron duros para con el Señor. Hoy critican a los que siguen al Señor. Hoy juzgan a los que sirven a Dios después de que ellos mismos proclamaron que el Señor es el único Dios verdadero y que se debe vivir y se debe honrar su santo nombre. Por eso, es que si usted tiene una linda relación con Dios, usted no debe de olvidar lo que dice Pedro. Pedro dice en su carta que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás, oiga bien, Satanás no nos conoce internamente porque él no es omnisciente. Él no sabe todo. Dios sí. Pero como él no nos conoce internamente, él escucha muy bien lo que uno puede decir y él mira también los pasos por donde uno anda. De ahí que uno siempre debe de tener cuidado de que el enemigo no logre cambiar nuestra posición, nuestra relación con nuestro Dios. Usted y yo debemos de tener mucho, pero mucho cuidado de que cada día nuestra relación con Dios se afirme y que el enemigo no pueda, no pueda alejarnos de nuestro Dios. Él va a estar ofreciendo una cosa, va a estar ofreciendo otra y parecen simples, parecen cosillas insignificantes, pero que uno debe de tener cuidado sobre todo los que les pertenecemos a Dios. Aquellos hombres y mujeres que hemos creído a nuestro Dios, que hemos testificado de que nuestro Dios es verdad. Debemos de cuidar de que el enemigo no nos engañe con tantas cosas que él quiere meter con tal de que nuestra relación con nuestro Dios cada día vaya para atrás, para atrás y para atrás. Te pregunto, ¿mantiene usted una buena relación con Dios o estás permitiendo que el enemigo te vaya sacando de esa relación con el Altísimo? ¿Eres acaso el hombre o la mujer que sigue creyendo en Dios, testificando de Dios, orando, leyendo la palabra de Dios o ya no le interesan las cosas espirituales? Todo se ha ido enfriando. Es el día para tomar el ejemplo de Daniel y para decir, nadie va a poder quitar mi relación con mi Criador. Cuando yo regrese, vamos a hablar de otro hombre a quien el enemigo también quiso alejar de su Dios y vamos a ver qué fue lo que usó y si lo logró. Ya regreso. Pinturas HF Flex Estamos ubicados 100 metros sur del Banco de Costa Rica en San Sebastián. Puedes llamarnos al 2286 3095. HF Flex En el Templo Tabernáculo en San Sebastián están las puertas abiertas para usted. Estamos para servirle. Nuestro número telefónico 6041-1648 Somos una congregación que tiene como propósito llevar personas a Jesús para una vida mejor. Ubicados 200 metros al norte de la antigua rotonda en San Sebastián. Muchas gracias por permitirme estar con usted a través de este programa Hacia lo Mejor y quiero agradecer de todo corazón a aquellas personas que siempre oran para que el programa se siga produciendo y aquellas personas también que de una manera muy linda, generosamente, a través de una ofrenda me ayudan para poder pagar el espacio en este canal y producirlo y llegar hasta usted. Que Papá Dios siempre, siempre, siempre les bendiga. Porque con su ayuda lo que estamos haciendo es llevando la palabra del Señor a muchas familias. Quiero también recordar que el tema que estamos hablando hoy es un tema que Dios ha puesto en mi corazón por aquellas preguntas que me hacen la gente ¿Por qué Julano cambió? ¿Por qué Zutana ha cambiado? ¿Por qué ya no soy igual que antes? Estábamos hablando que Daniel cuando llega al Imperio Babilónico Satanás quiso que Daniel cambiara su relación con Dios y comienza cambiando el nombre de Daniel y luego comienza también a llevarlo a darle manjares, los manjares del rey con tal de que Daniel perdiera esa relación con el Dios Eterno. Luego también le dicen tenés que adorar una imagen la imagen del rey y él dice no, no la adoro y por eso fue que lo echaron al foso de los leones pero él se mantuvo se mantuvo con su relación con el Eterno. El otro hombre de cual yo quiero hablar era un profeta y era el profeta Balán era un hombre de Dios oiga bien un hombre de Dios y resulta que un día Dios le da una orden al profeta y le dice tú estás para bendecir a mi pueblo Israel esa es tu misión bendecir siempre a mi pueblo Israel pero resulta que el enemigo se da cuenta que el profeta tiene de alguna manera la autoridad para bendecir entonces el rey enemigo manda a unos siervos de él llamémoslo así con una olla con oro y le dicen oye profeta el rey te manda a decir que maldiga a Israel ¿no? y aquí te mandó esto y claro donde el profeta mira esa ollita con oro dice un momentito y entonces se va y consulta al señor y le dice señor estoy parafraseando la Biblia señor es que el rey me manda a decir el rey el enemigo me manda a decir que que si puedo maldecir a Israel Dios le dice no lo maldigas tú estás para bendecir pero ya ese ese profeta ya comienza a cambiar y quien lo comienza a cambiar justamente es aquel aquel orito que le están enseñando aquel oro entonces regrese y le dice a los siervos del rey dígale que no que no lo puedo maldecir entonces el rey le manda más y le dice llévele más y entonces llega donde el profeta otra vez y le dice mire es que el rey le mandó esto para que para que tú maldigas a Israel y claro yo me imagino que el profeta donde vio aquello se le hicieron los ojos así más oro entonces dice un momentito y va y le pregunta a Dios otra vez como como insistiendo como tratando de doblar el brazo a Dios para el poder para el poder tener lo que le mandaban Dios le dijo no no tienes que hacerlo entonces yo me imagino que él regresa todo triste y le dice otra vez no es que Dios dice que no que hay que bendecirlo y de pronto el rey enemigo le dice llévenle más entonces y le llevan más y él llega otra vez donde Dios y ya Dios no le gustó aquello y por eso fue que desechó al profeta lo desechó porque aquel hombre que tenía una relación linda con su Dios y que tenía no solamente una relación linda sino una misión sublime de estar bendiciendo de estar bendiciendo al pueblo de Israel unas cuantas monedas de oro comenzó a cambiar su vida y no solamente él que le pasó a Judas usted ha oído de Judas y que como yo el otro día decía nadie quiere ponerle el nombre de Judas pero ni a un perro pero ni a una mascota y cuál fue el problema de Judas lo mismo lo mismo era tesorero era uno de los apóstoles compartió con el Señor el Señor lo amó disfrutó la compañía del Señor pero de pronto dice que Satanás comenzó a engañar el corazón de Judas y lo engañó justamente en el dinero en el dinero Judas comenzó tuvo que haber recibido aunque la Biblia no lo dice tuvo que haber recibido de alguna manera la oferta de decir mira si entregas al maestro en la noche porque ahí no se ve si vos lo entregas hay una platilla ahí para vos y eso comenzó a darle rienda su alta igual que al profeta en el Antiguo Testamento la mente comenzó a decir sí plata dinero oro hasta que llegó el momento que vendió al maestro y déjeme decir lo siguiente no solamente a Judas y al profeta Barán le ha pasado esto hoy en día muchas personas también cambian por el dinero cuando no tienen dinero son como decimos nosotros un pisito de tierra y está pura vida y es amable él es generoso él es tierno él comparte con otros pero comienza ya a tener la oportunidad del dinero de adquirir una nueva posición ya comienzan también a cambiar y comienzan a ser diferentes y aquel muchacho que quizás era sostenido por los papás y que era sujeto ahora apenas que tiene una platilla apenas que se gana un cincrito y ya él cree que es lo máximo en la tierra aquella dama que era sumisa que se mantenía ahí en su casa ahora apenas que mira que ya gana su platilla y que puede que puede ya comienza alzar la voz y ya comienza y comienza hasta que llega el momento en que el dinero los cambia Jesús habla raíz de todos los males es el amor al dinero raíz de todos los males es el amor al dinero y nuestra sociedad ha sido cambiada justamente por el afán por el deseo del dinero del oro de la plata y uno tiene que tener cuidado yo me me pongo a pensar algo que dijo nuestro presidente si me pierdo por favor búsquenme y dando a entender yo quiero seguir siendo el mismo y que bueno sería que nuestro presidente pueda mantener esa esa relación con el pueblo que realmente fue lo que lo llevó a ser presidente de la república y que no permita que la posición que el dinero que la fama que esto y lo otro cambie su vida y tome otro rumbo yo he podido mirar gente muy sencilla cantantes músicos que eran pura vida como decimos linda gente pero cuando ya ellos comienzan a salir en la televisión y comienzan a obtener una posición diferente comienzan a cambiar la biblia la biblia enseña que uno no debe tener más alto concepto de uno mismo que el que debe tener y nuestro señor habla tanto de la humildad nuestro señor habla tanto de el respeto nuestro señor habla tanto de que si queremos que la gente nos trate de tal manera debemos de tratar nosotros a ellos le pregunto usted ha permitido que el estudio que el dinero que el título que la posición que ahora tiene cambie su vida o ha luchado por mantenerse cada día como era antes humilde sencillo paciente benevolente o ya eres otro o otra no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener así dice la palabra de nuestro señor cuando regrese vamos a hablar de otro hombre que también recibió algo y vamos a ver si él cambió o no cambió si se mantuvo al menos ya hemos visto dos daniel se mantuvo pero el profeta no se mantuvo y eso no le agradó a dios nuestro señor vino a esta tierra y nos enseñó que él es el mismo de ayer de hoy y de siempre no se vaya ya regreso no se vaya no se vaya Dejar huellas que marquen un mejor sendero para los nuestros Es ayudarles a guardar sus vidas y encaminarles hacia el buen éxito Por eso, este es el tiempo para caminar con el que nos lleva hacia lo mejor ¿Por qué si Dios existe hay tanta maldad, tanto odio, tanta pobreza en el mundo? Es la pregunta que muchos de nosotros en algún momento quizás nos hemos hecho Y que otros se la hacen hoy también Y yo quiero explicarla un poquito y para poder explicarla y quizás que podamos comprenderla Necesitamos un tiempito y necesitamos irnos a la Biblia, a las Sagradas Escrituras El libro del Génesis enseña que Dios fue el creador de todas las cosas Y que antes, oiga, de crear al ser humano Dios creó todo lo que ese ser humano iba a necesitar para su subsistencia Después de que el Señor creó todo lo que el ser humano iba a necesitar Dice el Génesis Y vio Dios que era bueno en gran manera Y después de eso, creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza Y lo puso en el Edén, en esta tierra Para que cuidara todo lo que Dios había criado Y le dijo, coma, disfrute, viva y tenga hijos Y llene la tierra Así que el plan de Dios fue ese El hombre en el Edén tenía una linda relación con su Criador Dios hablaba con ellos, ellos hablaban con su Criador En fin, disfrutaban la presencia de Dios Y Dios disfrutaba de ellos Pero Dios siempre entregó al ser humano Lo que usted y yo conocemos como el libre abedrío La libre voluntad De hacer lo que yo quiera Entonces Dios Para que el ser humano pudiera elegir correctamente Y respetar su libre abedrío Le dijo, oye muchachos Ustedes van a comer de todos los árboles que hay En el Edén, en el huerto Pero del árbol De la ciencia, del conocimiento Del bien y del mal No coman Porque el día que ellos coman mueren Usted ha leído el libro del Génesis El hombre se quedó viendo el árbol Y todo aquello Y de pronto el enemigo viene y lo engaña Porque como yo dije el otro día El enemigo, Satanás No tiene poder creativo Él no puede decir Me convierto en un ser humano O me convierto en esto Él no tiene el poder para crear Y como no tiene poder para crear Entonces él se introdujo en un animalito Que en aquel tiempo Tuvo que haber sido una mascota linda Una serpiente Y engañó A nuestros primeros padres Diciéndoles Con que Dios ha dicho Que no pueden comer de todos los árboles Y Eva le dice No, no, no Podemos comer de todos Solamente del árbol Del conocimiento del bien y del mal No Entonces Satanás le dijo No, el día que ustedes coman Él no quiere que ustedes comandese Porque el día que ustedes coman Van a ser igual a él Van a saber todo Y se van a parecer a él Y entonces Eva comenzó a decir Que interesante Ser igual a Dios Ser igual a Dios Ser igual a Dios Hasta que llegó el momento En que comió A partir de ese momento Nuestros primeros padres Ah bueno Y también le digo a Adán A partir de ese momento Nuestros primeros padres Ya comenzaron a tener El conocimiento del bien Y del mal Anteriormente Ellos conocían el bien Estaban con su Creador Vivían bien Tenían Hacían todo bien Pero a partir de ese momento Ya ellos Ya ellos tienen que comenzar A elegir Te conoces el bien y el mal Ahora vas a tener que elegir Entre el bien Y el mal Y Dios dijo Y yo No voy a meterme A partir de ese momento Ustedes son los que tienen que elegir Al principio no Al principio ustedes estaban conmigo Yo con ustedes Y íbamos bien Pero ustedes decidieron ahora Y por decidir Van a tener que comenzar También A decidir Si tomo el bien Y tomo el mal Y a partir de ese momento Nosotros vemos Como el ser humano Comienza también De alguna manera A dejar a su Creador Y comienzan a vivir En lo que ellos creen Y a tomar sus propias decisiones La tierra Se comienza a llenar de gente Y la gente ya viene Descendiente de Adán y Eva Ya vienen con el conocimiento Del bien y el mal El niño nace Y no tiene ese conocimiento Por su estado de inocencia Pero en determinado momento Ya el niño comienza a entender Que es lo correcto Y que es Lo incorrecto El mismo ya comienza a sentirlo Por eso es que muchas veces Usted mira que un niño Viene y golpea a otro Y vuelve a ver como diciendo Que torta Alguien me habrá visto Porque ya dentro del ser humano Hay esa conciencia Del bien y del mal Y el ser humano Comienza a tomar sus propias decisiones Y los atributos de Dios Oiga bien Son inviolables Porque la gente dice Porque si Dios es bueno Hace que la gente tenga pobreza Y hambre Y todo esto Y por lo general Le echan la culpa A Dios Pero el ser humano Comienza ya A tomar sus decisiones Con conciencia Del bien y del mal Y Dios Otra vez los atributos de él No cambian Dios es omnipotente O sea Todo lo puede Nuestro creador Es omnisciente O sea Todo lo sabe Nuestro creador Es inmutable No varía Nuestro creador Es amor No hay Maldad en él Es amor Nuestro creador Es omnipresente Está en todo lugar Y otro de los atributos De nuestro creador Es que él es justo Justo Entonces Dios no puede pasar Por encima Porque hay gente que dice Es que Dios es amor ¿Por qué permite esto? Pero es que Dios es amor Pero también es justo Entonces Dios no puede pasar Por encima sus atributos Dios no puede decir Este muchacho Anda actuando mal Pero Pobrecillo Yo lo amo tanto Porque él tiene que recordar Que es justo Entonces tiene que actuar Con justicia Es como un juez En la tierra Un juez Está en esta tierra Y resulta que le llevan A su mamá Que su mamá Robó Y si ese juez Es justo Va a tener que decirle Mamá Yo te amo Eres mi madre Pero cometiste un error Tomaste la decisión De robar Y vas a tener que pagar Por esa decisión Si es justo Si no es justo Le dice Mamá Vea Usted falló Usted robó Y todo Pero yo la quiero mucho Entonces los atributos De Dios No pueden variar No pueden cambiar Y es cierto Dios ama Al ser humano Y no hay muestra Más grande Que él ama al ser humano Que vino a morir Por ese ser humano Para que el ser humano Tuviese la oportunidad De vida eterna Del cambio De reposar en él Pero Dios es justo Entonces si un ser humano Se aleja de él Y un ser humano Simplemente Quiere hacer Lo que quiere hacer Y con eso Está afectando su vida Y está afectando A muchos Dios Tiene que ser justo Va a tener que decir Lo siento Te amo Pero vas a tener que pagar Las consecuencias Eso es lo que hoy Está pasando En el mundo entero El ser humano Está pagando Las consecuencias De sus propias decisiones Porque el deseo De Dios Es que el ser humano Se vuelva a él Y que pueda disfrutar De su amor De su gracia De su misericordia Pero si ese ser humano No es el plan de Dios Que la gente sufra No es el plan de Dios La guerra No es el plan de Dios La violencia Son las decisiones propias Que un ser humano O que los seres humanos Hemos tomado Hemos tomado Con conciencia Del bien Y del mal Y por tener conciencia Del bien Y del mal Y por tomar Sus propias decisiones El ser humano También hoy Está pagando O está recibiendo Sus propios errores Pensemos en algo Estamos sufriendo Por un cambio atmosférico En el mundo El agua se termina Los glaciales Se están derritiendo Culpa de quien De Dios No De la decisión Del ser humano De inventar De crear Un montón de cosas Que a la postre Está afectando La atmósfera Perfecta Que nuestro Creador Nos dio Así que nosotros No podemos En ningún momento Decir Dios es malo Y por eso Está pasando esto No Y si nos preguntamos ¿Por qué Si Dios es bueno Hay hambre Hay guerras Hay violencia ¿Por qué Dios las permite? Porque El hombre decidió Tener conciencia Del bien Y el mal Y el hombre Decide todos los días Lo que él quiere Y Dios siempre Va a respetar El libre albedrío Que él puso En cada una De sus criaturas ¿Por qué esperar La ausencia De un ser querido Para expresar Por palabras Lo que ha significado Esa persona Para mi vida Ahora puedes enviar Ese mensaje Grabándolo en video Desde tu computadora Tablet o celular Y enviarlo A la dirección electrónica Te lo digo en vida Arroba Hacia lo mejor Punto com Te lo digo en vida Arroba Hacia lo mejor Punto com Quiero aprovechar Por este medio Y mandar un saludo A toda mi familia A mi mamá A mi hermana A mi papá Agradecerles mucho Por todo lo que han hecho Por mi Por la paciencia Que me han tenido A veces Y pues Por estar por ahí Estar para mi siempre Muchas gracias Y Dios los bendiga Bueno yo quiero darle Un saludo a mi familia Y a la vez Agradecerle por todo El amor Y el apoyo Que me han dado Muchas gracias Mi nombre es Emanuel Rodríguez Quisiera enviarle Un saludo A mi familia A la familia Rodríguez Mora Y en especial A mi madre María Elija Mora Rías Y agradecerle A ellos Por todo lo que me han dado En esta vida Por todo lo que han luchado Y decirles Lo mejor en la vida Éxitos Y muchas bendiciones En especial A mi madre Que la cual amo Quiero dar un agradecimiento Primeramente a Dios Por la familia En la que él me puso Por mis papás Mis hermanos Mis sobrinos Mis hijos Por todo el tiempo Que me han apoyado Y espero que el Señor Me los preste muchos años Los quiero mucho Y muchas gracias Por todo su apoyo Dios los bendiga Un saludo Para mi esposa Rebeca Valverde Que las amo mucho Y que Dios la bendiga Muchas gracias Hola mi nombre es Laura Madrigal Yo soy Gloria Madrigal Y nosotras queremos Mandarle un saludo A la familia Madrigal Sequeira Y hable gracias Por el ejemplo Que nos han dado Por ser nuestro apoyo Siempre Y porque gracias a ellos Y a Dios Hoy estamos nos cayendo Gracias Gracias Chao Bendiciones Un saludo a todos los Los televidentes De ser evidentes De ser lo mejor De parte de Roberto Castro Les deseo muchas bendiciones Amén Aunque parezca imposible Realmente imposible Aunque cuando mires que el tiempo ha pasado Levántate que se acercan Levantate que se acercan El milagro que esperas Porque si Dios lo prometió Él cumplirá Aunque parezca imposible Realmente imposible Adórale tu vida Está en sus manos Él no te ha dejado Hay poder cuando le alabas Él es el mismo de ayer Y hoy lo hará Él no ha cambiado Aunque parezca imposible Ya no es imposible Porque yo se lo se lo se Porque lo se Porque yo se lo se lo se Porque lo se Que Dios lo hará Aunque parezca imposible Realmente imposible Cree lo que el Señor Te ha prometido Y aunque tus ojos no miren El milagro que esperas Debes seguir creyendo Y sucederá Aunque parezca imposible Realmente imposible Aunque cuando mires que el tiempo ha pasado Levántate que se acercan El milagro que esperas Porque si Dios lo prometió Él cumplirá Aunque parezca imposible Realmente imposible Adórale tu vida Está en sus manos Él no te ha dejado Hay poder cuando le alabas Él es el mismo de ayer Y hoy lo hará Él no ha cambiado Aunque parezca imposible Aunque parezca imposible Ya no es imposible Porque yo se lo se lo se Porque lo se Porque yo se lo se lo se Porque lo se Que Dios lo hará Aunque parezca imposible Es posible Aunque tus ojos no miren Tu cuerpo no sienta Y todo lo que mira diga no Aunque parezca imposible Es posible Debes creer Debes confiar Debes confiar Y Él lo hará por ti Y yo te digo Tú eres el único fiel Ay, ay, ay Hoy estamos hablando De cómo los hombres Y las mujeres Pueden cambiar Y cómo el enemigo Puede usar diferentes medios Para que esos seres humanos En cualquier parte del mundo Tengan un cambio Y que no es un cambio Para bien Sino muchas veces Un cambio para mal Estuvimos hablando Del profeta Daniel Que aunque el enemigo Quiso cambiar Su relación Con su creador No lo pudo lograr Porque él Se mantuvo firme Y se propuso A su corazón Dice No contaminarse Entonces Daniel Fue un hombre Que Que tuvo la oportunidad De ser diferente De cambiar De poder Tener muchas cosas Dentro del imperio De Nabucodonosor Más sin embargo Él se mantuvo firme En la fe en su Dios Estuvimos viendo Cómo con Baal No fue así El profeta Ni con Judas Sino que un poco De dinero Comenzó a cambiarlos A ellos A tal punto De que el profeta Dejó de ser Profeta de Dios Porque Dios Lo desechó Y Judas El resultado Fue que se horcó Después de haber mirado El error Que cometió En ese cambio Que tuvo Por unas cuantas monedas De plata Uno debe De tener cuidado De que las circunstancias La gente No lo cambia uno Para mal Si las personas Lo pueden cambiar O las circunstancias Lo pueden cambiar Para bien Bendito sea El nombre del Señor Pero que triste Ver Que muchas veces El esposo cambia Por la influencia De las personas La esposa cambia Por la influencia De las personas O por la influencia Económica La gente Cambia Por un sinnúmero De circunstancias Que vienen a su vida Y uno tiene que tener Cuidado Se lo repito Si el cambio Que se está produciendo A mi vida Es un cambio Que afecta a otros O es un cambio Que no me está llevando A lo correcto Pablo El apóstol Pablo Pablo tuvo un cambio Pero mire que interesante Que el cambio de Pablo Fue un cambio Fue un cambio para bien Porque si usted Analiza Las cartas de Pablo Pablo dice Que él era Fariseo Y con mucho orgullo Porque dice Fui fariseo De la tribu De Judá Hebreo De hebreos Y él Enumera Un sinnúmero De cosas Que para él Eran ganancias Y lo dice Para mí Eran ganancias O sea Que la vida Del apóstol Pablo Su temperamento Eso que De que perseguía La iglesia de Jesús Ese odio Que él tenía Por la iglesia De Jesús Nos enseña El tipo de persona Que era Pablo Aunque fuese Un religioso Más sin embargo Pablo llegó A tener un cambio De 180 grados De ese hombre Violento De ese hombre Que lo que le importaba Era su posición A un hombre Tierno A un hombre Llevadero A un hombre Dispuesto a dar la vida Por las personas A un hombre Que nunca se lamentó Porque estuviera En una cárcel Por causa De nuestro Señor Jesucristo A un hombre Que trabajó duro Como misionero Para levantar Nuevas congregaciones Que creyesen En su Dios Ese hombre Cambió Para bien No cambió Para mal Mire Dice El libro De los hechos Que cuando Pablo Se convierte Y la gente Los cristianos De aquel tiempo Decían Pablo se convirtió La gente Le tenía miedo Fue Bernabé Quien comenzó A introducirlo A las iglesias Cristianas Porque la gente Le tenía miedo Decía la gente Así A lo nuestro No, no, no Él se está haciéndolo Lo que quiere Es meterse Para luego Llevarnos presos Porque era Él odiaba A los cristianos Como un jabalí Hambriento Pero cuando Él viene Al Señor Cuando Él tiene Un encuentro Con Jesús Nuestro Señor Él cambió Cambió Para bien Por eso Es que hay cambios En la vida De los seres humanos Para mal Para desgracia Para destrucción Pero hay cambios En el ser humano Producidos Especialmente Específicamente Por la fe En nuestro Dios Para bien Mi familia Algunos hermanos Míos Serán Alcohólicos 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 Más sin embargo Cuando ellos Tuvieron Un encuentro Con nuestro Señor No fue que Se volvieron Perfectos No Pero se dedicaron A predicar La palabra De Dios Me acuerdo De mi hermano William Que ahora está En el cielo Fue fatal Por su alcoholismo Afectó a mucha gente Pero cuando él Se convierte Al Señor Yo me acuerdo Que salía A predicar A los parques Salía a predicar A un lado Salía a predicar A otro Y ya Se fue para el cielo Y así Como él Hay muchas Pero muchas Personas En el mundo entero Que tuvieron Un cambio Favorable Favorable Y que no El cambio No fue porque Llegó dinero El cambio No fue No, no El cambio Se realizó Porque Cristo El Señor Vino a sus vidas Y les cambió Por eso Yo quiero que usted Medite en lo siguiente Al ir terminando Ya este programa Hay cambios Para bien Hay cambios Para mal Y por lo general Muchas veces Las circunstancias Y la gente Sin Dios Son las que comienzan A llevar A otros Para que caigan En los errores O en la situación Muchachos Que fueron buenos Muchachos Y muchachas Hoy en día Están metidos En droga Porque comenzaron A ser sensible A la voz De aquel amiguito O aquella amiguita Y de pronto Ellos también Cayeron En lo que Esos amigos Estaban Y comenzaron A tener Un cambio Rotundo Yo le aseguro Que muchas personas De las que hoy Están privados De libertad Si pudiéramos Si pudiéramos Entrevistarlos A ellos Dirían Yo comencé A tener Un cambio Cuando me junté Con este Con este Cuando recibí La oferta De ganar Tanto dinero Cuando me ofrecieron Esto otro Por eso Mi amado Televidente No tengamos Más alto concepto De nosotros Que el que debemos De tener No nos creamos Más No vivamos Una vida Afanada Por lo que Yo puedo tener No pensemos Tanto En lo que Yo puedo tener Pensemos Más En lo que Yo puedo ser La Biblia Dice Libro de los Proverbios Es mejor El buen Nombre Que las Riquezas Es mejor El buen Nombre Que las Riquezas Y si en este Momento Usted dice Yo tengo Que cambiar Yo sé Que mi Carácter Es fuerte Yo sé Que El temperamento Más bien El temperamento No carácter Más bien Mi temperamento Es fuerte Es concho Es grosero De mi boca Nunca ha salido Una palabra Bonita para nadie Porque así me criaron Así soy No Uno no puede Simplemente Saber Que el temperamento De uno Que destruye Que golpea Que lastima A otras personas Debe de continuar Igual Porque eso Lo hicieron conmigo Yo tengo Que estar dispuesto Al cambio Bienaventurado El hombre Y la mujer Que cada día Está dispuesto Para un cambio Hacia lo mejor No hacia lo peor Hacia lo mejor Si usted Es de esas personas Que dicen Yo debo cambiar Hacia lo mejor Por eso Es que este programa Lleva ese nombre Hacia lo mejor Que bueno sería De que usted también Haga una oración Conmigo ahora Y le diga Señor Porque ahí comienza El cambio Quitar el orgullo Y la soberbia Que mirá Que por qué no Ahí comienza El cambio Donde uno dice Señor Hazme como tú Jesús dijo Aprende de mí Que soy manso Y humilde Y hallaréis descanso Para vuestras almas Dentro de un ratito Voy a hacer esa oración Pero si usted dice Este La vida mía cambió Desde que tengo esto Tengo lo otro Tengo lo otro No puede ser Un título No te debe hacer Un soberbio Al contrario Un título Una posición Un nivel Social o económico No te debe De llenar De grandeza Sino de humildad A tal punto Que puedas reconocer Que lo que tiene Y lo que sos Se lo debe Al dador de la vida A nuestro Dios Por eso Que este programa Nos ayude a todos A reflexionar Y a decir No El cambio Que he sufrido O he recibido No es para bien Es para mal Yo tengo Que aprender De Jesús Que es manso Y humilde Quiero irar conmigo Allí donde está Dígale así Dígale así Señor Tú no me enseñas A mí O no me conduces A cambios Que me vayan A afectar O que yo vaya A afectar A otros Tú dices Que debo De aprender De ti Que eres manso Y humilde Para que yo Encuentre Descanso Para mi alma Y por eso Es que Hago esta oración Ante ti Para pedirte Señor Que me ayudes A mantenerme Con la humildad Que tú me enseñas A mantenerme Con la certeza Y la fe Que tú quieres Que yo me mantenga Ayúdame Señor Para ser Igual a ti Ayúdame Señor Para no mirar A nadie Sobre mis hombros Sino al contrario Para extender La mano Al que esté Necesitado Para ayudar A aquel Que necesita Ayuda Señor Jesucristo Dame fuerzas Y sabiduría Para no permitir Que lo económico Que lo intelectual Que todo aquello Que viene a mi vida Cambie mi ser Sino que yo Pueda ser Justamente El ser Que tú quieres Que yo sea Mi vida Es tuya Para que tú La dirijas Conforme a tu voluntad Amén Y amén Cómo me gustaría Poder recibir Ahora al terminar Ya este Este programa Un mensaje De texto Si este programa Ha sido de bendición Para usted Por favor envíenos Un mensaje de texto Donde nos diga De qué lugar Usted nos mira Cómo se llama Y nosotros Y nosotros Vamos a guardar Ese nombre Y vamos a estar Orando por usted Porque son muchos Los que nos escriben Nos gustaría Que usted lo haga En este momento Y quiero decirle Lo siguiente Si usted No tiene un lugar Donde congregarse Y quiere cada día Crecer En la palabra Del Señor Viviendo una vida En Dios Para ayudar a otros Yo estoy sirviendo A Dios En el templo El tabernáculo En San Sebastián Nosotros estamos De la rotonda De San Sebastián Carretera Al hospital De la mujer O a la maternidad Carid 200 metros Al norte Nuestros cultos Al Señor Son los domingos A las 8 de la mañana Y a las 11 de la mañana Los martes Tenemos predicación De la palabra Del Señor A las 7 de la noche Y tenemos también El culto de oración Donde oramos Por todos Por las familias Por el mundo Por los niños Ese culto Es a las 7 de la noche Los jueves Pero también tenemos Actividad para los jóvenes Los viernes A las 7 de la noche Tenemos también Para damas Para el adulto mayor En fin Estamos tratando De que en el tabernáculo Podamos ayudar A toda la familia Para mí Y para todos los siervos Que estamos ahí Ministrando a Dios Sería un privilegio Tenerle Tenemos también Parqueo Detrás del templo Y a los 50 metros Tenemos otro lugar También donde caben Bastantes carros Para nosotros Sería un privilegio También tenerle Y quiero también Una vez más Agradecer Voy a hacerlo público Agradecer a H Vamos a ver Cómo es H F Flex Ellos son Personas Que tienen un centro De pinturas Que siempre me están apoyando Y tienen algo Y tienen algo muy bonito Porque yo he visto De que muchas veces En las casas La gente Hasta pelean Por el color De la pintura Que van a poner Porque no me van Con esto Y de pronto Compran la pintura Y dicen Uy que embarcada No es que no era este color Ellos te pueden ayudar A través de la computadora Ellos tienen un sistema Donde usted nada más Los llame Y les dice Mire Este necesito Que ustedes me ayuden Pero que quiero pintar Mi sala Quiero pintar Mi comedor Pero que vaya Con los muebles Del comedor En fin Ellos te van a ayudar El número de teléfono De H F Flex Esto es bien verdad Va a estar apareciendo aquí En la pantalla De su televisor Mírenlo aquí Ese es el número De ellos Llámenlos Y díganle Que ustedes Vieron el anuncio Que yo di Y ellos le van a hacer Un buen precio Yo le aseguro Que ellos le van a hacer Un buen precio Así es que Lo dejo Lo dejo Para que ustedes también Llamen a H F Flex Y puedan tener una Me dijeron algo también Para el área de San José La meseta aquí La área metropolitana Me dijeron De que ellos tienen también Un decorador de interiores Que pueden Mandarlos a la casa Con una cita Y ellos pueden Recomendarles Como puede ser la pintura Que color pueden usar En tal y tal lugar Así que Eso es una bendición Porque muchas veces Uno también Dice Ay compré la pintura Que no era Yo quiero agradecerle De todo corazón El que me haya permitido Estar con usted En este programa Hacia lo mejor Que papá Dios Le bendiga Le guarde Recuerde Que el modelo Para que nosotros Podamos seguir Viviendo una vida Correcta Linda De bendición Para otros Tiene un nombre Y es nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que Dios Le acompañe Siempre 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 Y adelante Que no estamos solos Porque Él está Con nosotros Hasta nuestro próximo programa Si así el Señor Lo permite Todo corazón Centeno Y Que no estamos solos Contから Me De todo corazón Todo corazón La vida De todo corazón ¡Gracias!